Paz Padilla y la historia más trágica encabezan todos los titulares. Hace una semana se conocía que la salud de su esposo, Antonio Juan Vidal, se encontraba muy deteriorada. Una situación muy sufrida y preocupante que acabó en el fallecimiento de este personaje. A tan solo unos días de tan terrible desenlace, la colaboradora de Salva me tomó una decisión radical. Durante el momento en que sucedía esto, puso un alto a todo y se dedicó plenamente a compartir con Antonio. Actualmente sigue recibiendo muchos mensajes como señal de apoyo del público. El día 20 de julio en Telecinco era evidente el dolor. Carlota Corredera dio un mensaje a su amiga a todos los compañeros a los que nos hubiera encantado estar contigo. Paz, en estos momentos tan tristes, queremos dar este sentido pésame y este fuerte aplauso para ti y para la familia de Antonio. El resto de presentes tuvo algunos problemas para expresarse con claridad en la primera hora. Y es que nadie podía esperar que Paz Padilla se recuperara tan rápido de un golpe así. Paz Padilla vuelve próximamente a Sálvame. Como lo confirmó Jaleos a través de distintas fuentes, la presentadora no desea quedarse estancada. Una de las cosas que más le gusta a Paz es su trabajo. A pesar de que a veces es un sitio muy oscuro donde se está muy expuesta, luego de tantos años activa acudir al plató es una satisfacción. Carlota Corredera le confió a El Español lo siguiente, dentro del dolor y lo duro que iba a ser, está animada. Con su humor, su entereza la saca incluso en los momentos más dramáticos, nos ha dado a todos una lección de vida, de cómo ha llevado todo lo que ha sucedido en su casa. De momento, se sabe que la comunicación con sus jefes sacó a relucir que en el mes de agosto se podría reincorporar definitivamente, bajo las condiciones que desee. En Sálvame se muestran comprensivos y respetuosos pero Paz Padilla está resuelta a vivir su duelo y proseguir. Sálvame se muestran comprensivos y respetuosos y respetuosos pero Paz Padilla está resuelta a vivir su duelo. Sálvame se muestran comprensivos y respeto a vivir su duelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!